Música Saludos, soy Miguel Santamaría Lancho, profesor titular de Historia Económica en la UNED. Aunque soy historiador, desde hace muchos años me he sentido interesado por la utilización de las tecnologías en el contexto de la enseñanza a distancia. Mi interés por mis estudiantes y por mis alumnos ha sido mi leitmotiv durante estos años. Mi relación con las tecnologías empezó cuando en 1997 fui nombrado coordinador de servicios telemáticos de la UNED y fui responsable del despliegue de la primera red de videoconferencia educativa en España y probablemente en Europa. Posteriormente he tenido otras responsabilidades en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, donde me he encargado de la formación del profesorado tutor así como de los profesores de la sede central de la UNED. También durante año y medio dirigí la unidad de virtualización de cursos siendo responsable de la producción de contenidos para nuestra plataforma de cursos virtuales. Finalmente, entre diciembre de 2005 y junio de 2013 he sido responsable del vicerrectorado de calidad e innovación educativa de la UNED. Desde este puesto he tenido que llevar a cabo la coordinación de la implantación en la UNED del Espacio Europeo de Educación Superior. Pasar de una educación fundamentalmente transmisiva a una educación orientada al desarrollo de competencias. Esto ha supuesto importantes cambios no solo tecnológicos sino también organizativos y de cambio de cultura en la organización. Al mismo tiempo y también durante estos años he llevado a cabo tareas de consultoría a nivel internacional. He sido consultor de diferentes instituciones y universidades en Iberoamérica. Y he sido también responsable de algunos cursos como el curso o la maestría iberoamericana en drogodependencias o el curso para administradores de la educación coordinado por el Ministerio Español de Educación y la OEI que dio formación durante siete años a más de mil profesionales de la Administración de la Educación en América Latina. Es para mí un honor poder compartir con ustedes, dentro de muy poco, unas sesiones de trabajo en las que fundamentalmente vamos a hablar del impacto que tiene la enseñanza a distancia y la aplicación de tecnologías desde el ámbito institucional. ¡Gracias!